Y así como clave nos invitamos a la pista a bailar Y en la que me hizo escapar, contigo en los que vencí Recuerdo que eso como nunca me hacía llorar Llorar, 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 al verte entrar con flores de sangre como a llorar Llorar, 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 al verte entrar con flores de sangre como a llorar ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡A los votos, a los votos al centro de la pista, venga! Llorar, llorar, al verte entrar con flores de sangre como a llorar ¡A los votos, a los votos, a los votos y a los votos, a los votos, a laixed entrar con flores de sangre como a llorar Contigo toqué mi visión y yo recuerdo de eso como el niño me hace llorar Llorar, 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 al verte el trato floresta no vengo a llorar Llorar, 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 no sé que me amaba a llorar, no sé que me amaba a llorar, no sé que me amaba a llorar Al verte el trato floresta no vengo a llorar Llorar, 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 al verte el trato floresta no vengo a llorar Gracias por ver el video.